La Fancy Dress Party, celebrada justo después de las fiestas patronales en la zona inglesa de Benidorm, ha sido el evento elegido para testar una nueva aplicación de alertas de seguridad geolocalizadas. Pues efectivamente, yo creo que no hay tampoco mejor evento, ¿no? Y en las fiestas que estamos se nos dio la posibilidad de estrenar una nueva aplicación que está en fase piloto, fase de pruebas, y hemos decidido junto con la empresa, petición también de la fundación, en ese esfuerzo que está desarrollando Benidorm por el tema de Smart Cities, pues intentar aplicar esa medida de seguridad en esa aplicación aquí en este evento. Hemos tenido una reunión de coordinación donde estaban los representantes de la empresa que está desarrollando la aplicación, miembros de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, de la Jefatura de la Policía Local, de Protección Civil, de la empresa que se encarga también de algunos locales del tema de seguridad, miembros del grupo de dispensión y control de establecimientos, para que todos a través de esas alertas y esos mensajes veamos la predisposición y que se lleve a buen término el desarrollo de esta nueva aplicación. Esta prueba piloto, desarrollada por Notico, filial del grupo de EveriWare, ha llegado de la mano del área de innovación del ente gestor del Destino Turístico Inteligente del Ayuntamiento de Benidorm y del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, en colaboración con la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Es un servicio de alerta a la ciudadanía, se puede enviar alertas desde un centro de coordinación a la gente que esté en una zona en concreta. Bueno, esta aplicación Notico Safe consta de dos apartados, una parte que es el panel de control, que se gestiona por miembros de la autoridad del dispositivo de seguridad, en este caso es de la policía local y del centro de coordinación, es de donde se gestiona y se hace una emisión de lo que son las alertas. Al final del evento se ha comunicado la finalización del evento y que no ha ocurrido ningún incidente, pero sí se ha estado informando y enviando fotografías y planos, una información sobre los cortes de las calles que estaban restringidas al tráfico. Para nosotros, lo que es por parte del ayuntamiento y la disposición de la policía local a facilitarnos su infraestructura para poder conectarnos y también para poder realizar estas pruebas pelotas ha sido muy positiva para nosotros y desde luego desde aquí quiero darles las gracias.